¡Hey! ¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a otro video más en el canal, creo, espero, no sé si sí va a ser un video esto. Estamos aquí en la 1.20, gente, practicando el nuevo PvP. Bueno, lo que voy a empezar a hacer a partir de ahora es más que nada practicar este PvP. El timing, las gaps, usar la otra mano porque nunca la he hecho. Ustedes me pueden ir dando consejos porque ya me cansé de ser malo en esta madre. A ver, el primer crítico. Todo lo que haga lo voy a intentar... Ok, este vato se hace para atrás y para adelante. Ahorita estoy en Twitch. Espéranselo. A ver. Todos son críticos, ¿no? En este PvP. Críticos y timing. Ve, ve eso, güey. Ok, me lo pongo. Mientras se carga. Se está layando. ¡Qué bonitos ojos tienes! Ok, el primer hit creo que está para eso. No sé para qué tenemos una tracena como para el primer hit. No sé si todo lo tengo que intentar. Ok, eso fue un combo. Es que está súper aburrido este PvP, de ver. Los combos quedaban, Dante, güey, quedaba yo. Y ahorita nada más. Me siento como un mongol, güey. No sé cuántos episodios de esto vaya a ser hasta que me vuelva bueno, güey. Ahorita es practicando más subs. A lo mejor luego con gente ya que le sepa más esta versión. Ok, a ver. Aquí siento que sí voy ganando. Oh, sí. 100%. Ok, eso estuvo muy bien. Esto lo estoy haciendo ahorita contra suscriptores. Estamos en Twitch. Estamos goleando subs. Si quieren hacerlo pueden seguirme a ver streams diarios a partir de los 7 más o menos. Nuevo DEPA, nuevas vistas. Y lo que quiero hacer es, quiero que vean el WSD. Lo voy a poner aquí para que ustedes puedan ver como que mis movimientos. Episodio número 1. Guarden estos clips, gente. ¿Por qué se pega pleno? A ver, este vato tiene el nobel más rico. Vean ese WTAP. Nos estamos matando a críticos, güey. Ya vi los comentarios. ¿Y este manco qué? Oh, oh, oh. ¿Me está fallando? ¿No me encuentra? Ya, esto lo gané. Sí, 100%. Bueno. ¡Guau! ¿Cómo no le llegó? Ok, el primer hit. Quiero ver. Sí, se... Oh. Ok, eso se ve bien. Qué rico. A lo mejor no me agrada tanto porque soy malo. Pero en cuanto me haga bueno, a lo mejor va a ser mi nuevo PVP favorito. Pero siento que los montajes de PVP de esto... Oh. O sí. No se sienten tan épicos como los del 1.7 o hasta el 1.8. A ver, aquí siento que lo estoy haciendo bien. Sí, sí, siento que está habiendo una mejora, ¿no? Esta gapa estuvo bien. Ahora siento que le estoy quitando mucha vida. Se tiene que gaplear, ¿no? ¿A cuánto está, güey? Debe de estar a dos hits. No sé cuánto estaba. También aprender. Merga. Uf. A ver, si existen los... Exacto, güey. ¿Saben por qué no me gusta esto? Porque no existen a cinco de vida. O sea, estaba a cinco horas o a dos y medio. Yo había ganado esa pelea. Me quedaban dos ganas. No me gusta tanto este PVP, chavales. Como diciendo que no te lo puedes clutchear, güey. O sea, lo interesante del 1.7 era de que estabas a tres horas. El otro vato estaba a seis. Le puedes meter un combo así. Y aquí siento que no puedes clutchear, güey. Eso no me gusta. Ah, mames, ¿qué es esto? Es PVP. A ver. ¿Qué me da? Fuerza y velocidad. Voy a bajarlo a 75. Ah, esto va a estar bien feo. Regeneración. Bueno, esto literalmente va a hacer trabajar solo el timing, ¿no? Pero se hace para atrás. Se hace para atrás y para adelante. Para atrás y para adelante. Ah, mames, ¿no? Esto es más como de usar el IQ en vez de tus instintos animales depredadores. Es que me desespera. Para lo mejor es por malo. Le voy a dar un try de verdad a este PVP para que me guste. Porque la neta no me gusta. Pero le voy a dar un try. Me voy a intentar hacer bueno. Y ya si siendo bueno no me gusta es que sí es culpa de este pinche PVP. A ver, ¿ustedes qué calificación me dan del 1 al 10? Por cómo lo están viendo. Neta sí me está gustando mucho. Allá va a llegar mi Rappi. O sea, yo ahorita sinceramente me doy un 4 de 10. Siento que ahorita yo soy un 4 de 10. Es que, güey, se me va la... O sea, me mató. ¿Cuántas potis le quedaban? No puedo ver su inventario. Ay, increíble. A ver, axe, cristal, cristal, cristal. ¿Qué es esto? Nos vamos a meter cristal. Un 5, un 3 de 10. Verga, güey. Es que encima hay gente como esta o lo de la mudanza de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Me dieron creativo, güey. ¿Qué verga? No sé cómo se juega esto, güey. No tengo ni la más mínima remota fucking idea. Ok. ¿Fuerza o velocidad? Ok, igual. Tengo que intentar explotarlo, ¿no? Tengo el tótem. A ver, dos tótemes ya, la verga. Empezamos. Ok. Se está matando solo. Él tampoco está. ¿Tenemos slow falling? Loco. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tiento que ni él está... Ni él está intentando. No estás entendiendo de lo que estás haciendo, colega. Ni él está intentando. Hola, verga. Ah, fue él. Me quedé a medio. A ver. ¿Por qué de repente la explosión me quita un Cora? ¿Cuándo me quita? Ok, si salto me quita más. ¿No? No entendí. Hit y cristal. Sí, 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 sí. Ya entendí. O sea, el chiste es de que... ¡Se está poniendo a hacer transformaciones! Ok, ya entendí. Está pensando. ¿Qué estás haciendo? Eso fue inteligente. A ver, el chiste es como que ponerlo aquí. ¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Oh! A ver, H. Ok, eso estuvo bueno. Ok, eso está malo para mí. Eso está malo para mí. Tengo que hacer que suba. No, no tengo que hacer que suba. ¡A la bestia! Ok, hago así, hago así, hago así. Verga. Ok, el lanche, el lanche. ¿Qué hace? ¿Se quiere rejuvenecer? Verga, ahí estoy de nada. ¡Uh! Ahí puede haber perdido bien. Necesito hacer esto y darle. O sea, en realidad si lo doy con la mano. ¡Uh! 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 Casi muero bien. Ok, aquí. Ah, me explotó el culo, güey. Watch ese duel. Watch ese, ¿qué es eso? Este es como el... Este es como el... El vanilla, ¿no? You rate request by any chance. Rate request. No sé qué es eso, brother. Pues yo creo que más de ver videos es como jugarlo, ¿no? Bueno, ahorita vemos videos, si quieren. Mientras me llegan, mi rapido. Ok. Supongo que esto es más que nada. Tengo el foco bajito. Ok, lava. ¿A dónde se metió? No estaba cargado eso. Ya lo había usado. Ok, él tampoco me está teniendo como romper el destino. Vamos a ver esto. Ok, no tiene agua. Ok, le estoy timeando bien. Intenté tirar la caña, güey. Si ven en el video, le di al 3 como si fuera la caña. A la jugar. A ver, si se me acerca, él también recibe el petazo, ¿no? No, 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 no. Morí Un puto rápido Hola, buenas noches Buenas noches, estás dentro de Lopi Llegó un pedido de Raffi Ah, sí, muchas gracias Ahorita abajo, en unos 10 minutillos Gracias No, me la puedo cluchar Está imposible, está imposible Está imposible, qué Pepe tan aburrido Sí, pero tenemos Mira, concuerdo contigo, mi estimado Pero tenemos que volvernos buenos en esto Manda, 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 manda No hay prisa, no hay prisa A ver, atentos, güey Oli y yo somos dos viejos lobos de mar De la 1.7, 1.8 Técnicamente yo estoy más caliente que Oli Así que debería de tener ventaja Sí, sí Estoy sintiendo lo que estaba sintiendo el otro vato Se le olvidó, se le olvidó gafearse Increíble, lo siento, Lili Más caliente que he sentido en todos En todos Odio el PvP este Sí, está feo Voy a intentar dar el último hit con la ballesta No, con una lava hubiera estado buenísimo Ay, cabrón, oh sí Siento que no me está haciendo mucho daño Como que él tampoco sabe Me mató No me está haciendo mucho daño Se quedó a medio, creo Hola, verga, el putazo Mira, técnicamente Si lo hago bien No Sí sabe, sí sabe Pensé que no sabía lo del H Dije, aquí tengo mucha ventaja Si no sabe lo del H Ok, lo bajamos en la lava Intenté captar una lava, güey Estoy pendejo Va a ganar Las fechas deberían de decirte cuánta vida está No, pensé que estaba Puro, puro Puro pito, ole Puro pito Va, empezamos Empezamos Pero es mucho más daño Así, mira O sea, si estamos a desnivel Es mucho más daño Entonces el chiste es como que Ponerlo Y pegarle al otro Ahí creo que te quito un verbo A ver, el chiste va a ser de que Darle Me está cogiendo Ahí, ahí Eso fue más o menos lo que no he entendido A ver, también técnicamente puedes hacerlo con esto Pero esto no sé cómo funciona No tengo ni pérdida de cómo he continuado No sé qué es lo que pasa No sé si crees que he quitado No sé si crees que el chiste va a ser de que he continuado No sé si crees que el chiste va a hacer Bien feo esto No, morí yo Murimos los dos Fue empate Murimos los dos Qué asco, está horrible Este PPP, está bien Lo dejamos acá, yo creo que ya voy por mi rapi Nada más les quiero mostrar que compré en Amazonilla Este, pues nada, gente, espero que les haya gustado El episodio 1 de Hasbik mejorando en PPP De 1.20 Hay mucho que aprender, a ver, quiero Quiero ver nada más a qué es lo que puedo aspirar Es nada más de spamear, o sea, le ven bien bonitos Los Ender Crystals y las partículas Nada más de Güey, qué asco de PPP O sea, el vato está arriba y el vato solo está explotando todo Está explotando todos los totem Oh, eso se ve muy sexy Qué cringe, ya sé Eso se ve muy sexy O sea, esto Sí se ve muy sexy, o sea, el vato lo hizo de qué Traca a la verga, lo mandó para allá Tiró el Ender Pearl, puso Y cuando recibió el golpe lo mandó a la verga Este PPP estaría exquisito Si pudieras hacer Jitter Click Parece un Emblem de Desconstructor Ya sé Constructor Estaría exquisito si pudieras hacer Jitter Y encima tienes esas mecánicas Que la espada haga menos daño Pero verga, güey, que puedas quitarle Así nada más me siento lento No, está bien Hasta aquí llegamos, gente Si estudio recibe apoyo Hacemos una versión 2 Hasta luego Shhh, 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 shhh Hacemos una versión 2